hola muy buenas a todos amigos gente de youtube en esta ocasión les voy a enseñar cómo es que ustedes pueden ganar dinero trabajando desde su hogar en internet cómo es que esto puede ser posible bueno vamos a explicar cómo es que consiste esto y es que tú te vas a afiliar bueno vas a trabajar con una empresa llamada atli esta empresa lo que hace es acortar los enlaces por ejemplo tú acortas un enlace y te dan otro enlace nuevo este enlace nuevo la gente debe darle clic y a dar clic va a esperar cinco segundos de publicidad y después lo llevará al enlace original y por esos cinco segundos de publicidad aquí te van a pagar cuando te van a pagar la verdad que te van a pagar poco pero si tú juntas varios enlaces o la gente entra muchas veces a este link pues tú conseguirás mucho dinero dado que te están pagando en dólares o sea no te estarán pagando en tu moneda local sino en dólares y como sabemos los dólares valen no sé supongo que valen más de lo que valen tu moneda local a menos de que seas de europa que ellos los euros valen más que los dólares bueno lo que vamos a hacer es bueno les voy a poner un ejemplo de cómo es que se hace esto o sea la gente por ejemplo aquí está en mi página web la gente entra en descargar un juego no en este caso halo combate volver entonces bajamos y la gente baja 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 hasta encontrarse con su link con un link de descarga bueno entonces la gente da bien descargada entonces se les abrirá esta página lo cual es una página de atli la cual muestra publicidad como lo ven aquí en el que nos está diciendo que tenemos que introducir nuestro número celular para poder descargar cosa que no es cierta sino que simplemente la gente da clic en sentar publicidad y lo lleva al link de descarga original a lo que es donde podemos dar clic en download que es en la página de magia5 esto aplica para todo no tú puedes poner un enlace a tu página web a tu facebook a tu canal de youtube a cualquier cosa que tú quieras porque hay siempre siempre y cuando no abuses con haciendo spam y bueno como ven por estos 5 segundos que la gente espera para entrar al sitio original y tú estarás ganando dinero como dije ganas poco ya que ganas alrededor de una décima de centavos parece una centésima de centavos centésima centavos de dólar y cuando la gente muchas veces cuando mucha gente entre porque esa persona entre varias veces a ver este enlace que es de aquí es cuando tú estarás ganando dinero entonces bueno ya que les he explicado cómo es que se gana dinero en qué consiste esto les voy a explicar cómo es que vamos a registrarnos para poder trabajar en esta empresa bueno nos dirigimos al link en la descripción del vídeo la cual como lo verán nos llevará a este post en el cual se acomodan a dinero y donde dice registrarse en art clic aquí y damos clic en esta imagen nos llevará a la página de art clic en la cual darán clic en registrar aquí les abrirá esta ventanita en la cual tendrán que rellenarla en mi caso lo voy a hacer pausando el vídeo para que no se les haga tan pesado así que enseguida vuelvo y bueno gente como pueden darse cuenta una vez que aquí está terminado de llenar les voy a mostrar aquí tiene que poner su nombre aquí el nombre de usuario o sea que tiene que ser único nombre usuario inventado aquí el email con el cual se van a registrar y con el cual usarán para entrar a art clic aquí vuelven a poner la misma dirección el tipo de cuenta ponemos al cortador de enlaces ya que está la que nos permitirá ganar dinero mientras que en la cuenta de anunciante tenemos que pagar así que seleccionamos el cortador de enlace aquí ponemos la contraseña que usarán para loggearse la volvemos a escribir y aquí ponemos el código que les aparece aquí arriba puede aparecer un código distinto al que aparecen aquí en pantalla y que tiene que poner que les aparezca usted marcamos esta casilla y damos clic en registrarse y como él nos dice que nos ha enviado un correo electrónico y que tenemos que seguir las instrucciones para activar nuestra cuenta en mínimo tres días por lo cual nos tendremos que ir a nuestro correo electrónico que nos habíamos registrado en mi caso fue de gmail de gmail así que aquí me acaba de llegar el correo el cual como dice el asunto es confirmación de la cuenta con arte abrimos el email como nos dice alguien usar su dirección de correo electrónico para registrarse y si eres el creador de la cuenta copia y pega la siguiente clave de activación entonces vamos a copiar todos estos números derecho copiar y nos dice en la siguiente página de confirmación así que damos clic en este enlace nos llevará a esta página donde nos dice introduce tu clave de confirmación y aquí tendremos que pegar la clave que acabamos de pegar por aquí ya está y damos en confirmar registro como nos dice dice que la cuenta ha sido confirmada por favor aquí aquí para iniciar sesión damos clic y aquí nos abrirá esta página en la cual tendremos que introducir nuestro email con el cual nos acabamos de registrar y nuestro contraseño e instantáneamente nos llevará a lo que es nuestra cuenta de ad click como lo ven está la interfaz con la cual vamos a trabajar quiero decir que nos hace actualizar los datos de la cuenta entonces vamos a dar clic aquí dice datos de la cuenta para poder asociar nuestra cuenta con una dirección a la que nos paguen por aquí nos dice el nombre real aquí ponen su nombre en mi caso yo puse no falto aquí pues pueden poner su código postal estado provincia ciudad pueblo dirección un teléfono personal aquí ponen personal ponen nombre de usuario el idioma lo que quieran y aquí es lo importante donde dice procesador de pago tendrán que seleccionar paypal ya sea paypal o payoneer por aquí nos da paypal payoneer en un banco hacer y preparar car en paisa y nivel reserva y todos están desalentados y que tendremos que entre ellos bueno gente si no saben qué es paypal lo que es payoneer son payoneer es una tarjeta es un como mastercard y todas estas y paypal es como un banco en línea aquí te pueden paypal te pueden depositar y tú puedes retirar dinero vía internet por lo cual tendrás que crearte también una cuenta en paypal.com bien una vez que tengas tu cuenta pero ojo para crearte tu cuenta en paypal tienes que ser mayor de edad puede que la crees aunque seas menor de edad pero para poder retirar ese dinero si te llega a paypal tienes que tener una tarjeta de crédito asociada o sea que tiene que ser una persona mayor de edad la que te ayude a cobrar el dinero entonces una vez que ya hayas hecho tu cuenta en paypal vas a poner el email para pagos cuál va a ser el email para pagos pues el email con el cual está registrado o con el cual inicia sesión en paypal ojo tiene que hacer todo correctamente una letra mal y no te llegará el pago por lo cual también tienes que tener cuidado de que la gente vea esta dirección o este cualquier cosa como una cuenta de banco tienes que ser muy precavido de que la gente no la vea no sepa nada de información personal en esta página vale en el caso no voy a poner ninguna porque ya tengo una y si la vuelvo a poner pues no sé en qué problema le pueda dar y bueno una vez que la coloquen aquí dan en actualizar cuenta y ya estarán juntas las cuentas de Adpli y de paypal entonces una vez que lo tengan aquí se van aquí donde se retirar y aquí le estarán diciendo que el proceder de pago es paypal y aquí estará el email con el cual acaban de ingresar que se registraron en paypal bueno aquí nos dirá cuándo es el próximo pago como lo ven pagan el primero de marzo de 2014 y hoy estamos a 3 de febrero o sea que pagan el primer día de cada mes o sea que significa que hace dos días o sea que fue sábado es cuando pagaron bien o sea aquí nos dice que para retirar tenemos que tener cinco dólares o más bien esto es acumulado o sea que puedes tener un dólar este mes dos dólares el siguiente y aquí hasta llegar a cinco antes de los cinco dólares no te pueden pagar y no te depositarán a paypal bueno una vez hecho esto sería todo y les voy a mostrar cómo convertir un enlace dado que es bastante sencillo pero de todos modos es necesario bueno aquí tendremos que copiar un enlace en mi caso aquí ya tengo mi página por ejemplo supongamos que aquí está mi post este post para descargar hello lo voy a copiar derecho copia y nos voy a ir aquí aquí lo va a dar clic derecho pegar y voy a darle y voy a darle a este botón que dice acortar es que no se acorte nos dejará este otro link al cual le damos este botón que se copia y ya tendremos nuestro link copiado ahora lo siguiente paso sería publicar nuestra cuenta de facebook twitter o nuestro canal de youtube aquí cuando la gente entre a este link ya estará esperando cinco segundos la realidad pero cinco segundos y como lo ven ya muestra publicidad y ya pasó cinco segundos la falta de publicidad y los lleva al post o sea al link original esto funciona para todo tipo de link o sea puedes poner links de media file de forchar de media de facebook twitter youtube lo que tú quieras vale ojo que aquí nos dice el mismo acto y nos dice que tienes que tener cuidado de no gozar del spam y que esto es una regla que tienen ellos ya no tienes que hacer spam vale una vez hecho esto pues ya prácticamente sería todo o sea tendrías que crear muchos link no sé yo tengo link por ejemplo para todo entonces todo esto que ven aquí todo esto que ven aquí yo tengo un link para cada cosa por lo cual estoy ganando dinero cada que la gente entra a estos links como dije no es mucho pero pues de poco a poco llegará el momento en el cual tendrás varios dólares en su cuenta vale bueno bueno pues esto ha sido todo les confirmo seguro que atli les paga es 100% real esto no es ninguna estafa si tú piensas que yo te estoy engañando puedes investigar en google o youtube y verás como cientos de gente usan atli y mucha gente está muy conforme con esto dado que si les pagan y yo soy testigo de que si me pagan o sea hace poco me llegó un correo en el cual me dijeron que me acaban de depositar los 5 dólares que junté o sea llevo casi un año juntando estos 5 dólares pero la verdad es que si me llegó el dinero esto ha sido todo recuerda que si te ha gustado y te ha servido este vídeo darle me gusta comentar y suscribirte a mi canal nos vemos para la próxima chao pues